¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión nos fuimos a la Mega XP. Y bueno, la verdad es que me la pasé increíble. Tengo que agradecer muchísimo a la gente que conocí que realmente hizo la expo para mí y simplemente quería traerles un videíto contándoles cómo me fue, qué me pareció la expo, enseñarles un poquito del botín que me traje porque algunos de esos juegos van a salir aquí en el canal y para que vayan saboreándose un poco lo que se viene. La verdad es que fue una expo a la que yo simplemente quería ir a disfrutarla. La verdad, comparación de los videos pasados que habíamos hecho de la Mega XP, sí les voy a quedar a deber un poquito con las entrevistas. Realmente, en estos momentos no tengo el equipo como para hacer una entrevista con buen audio dentro de un centro de convenciones, pero varios de mis amigos creadores de contenido sí realizaron entrevistas y creo que son muy valiosas, así que aquí abajito voy a dejar el link a algunos de esos videos para que no sientan que se perdieron esa parte de la Mega XP si es la que les interesa. Primero quiero hablarles de lo negativo, algunas cositas que creo que se pueden mejorar y la primera es una que en lo personal no me tocó vivir. Estoy hablando de hacer una fila bastante larga para poder entrar. La verdad, escuché muchas quejas, no sé exactamente qué pasó con el sistema de registro que tenían ahí para la Mega XP, pero sí escuché que bastantes personas tuvieron que hacer fila por mucho rato, inclusive los que ya habían comprado en preventa su boleto, lo cual creo que sería muy bueno tener una herramienta para ir escaneando los boletos y que pudiera pasar esa gente y agilizar en la entrada, pero bueno, ahí sí no tengo idea de qué pasó, solamente es un detallito que espero se pueda mejorar para la siguiente. Lo que sí me tocó sufrir, la primera es tener un foro un poco más cerrado para las pláticas, la verdad era un espacio abierto y era muy difícil escuchar de repente con todo el bullicio que había alrededor por la misma expo, así que me hubiera gustado que se le hubiera dado un lugar un poquito más apropiado, entiendo que a lo mejor aquí la logística sí tuvo algo que ver, pero bueno, sí es algo a mejorar y ya para terminar con la última cosa de las que sí no estoy del todo feliz es con el espacio que se le dio a los diseñadores independientes y no me refiero a que estuviera chico el espacio que les dieron, sino que les dieron dos mesas a cada uno y había un pasillo entre su área de venta y su área de demos y la verdad el pasillo entre esas dos mesas quedó muy abarrotado, era muy difícil estar pasando por ahí, incomodabas a la persona que estaba testeando, si querías testear por ahí te iban a estar molestando a los que estaban comprando o quien estaba simplemente intentando pasar. La verdad es que me hubiera gustado que tuvieran un poquito más espacio o un área designada para los testeos, creo que todo mundo hubiera salido beneficiado de algo de ese estilo. Bueno, esas fueron las cositas que por ahí no me terminaron de gustar, sin embargo la expo la disfruté bastante, realmente es un pasatiempo que te permite conocer a más personas que disfrutan tu mismo pasatiempo, entonces este aspecto social de la expo es lo que más me llevo en el corazón. Pude ver a varias personas que hacía mucho rato no veía, amigos que inclusive no conocía en persona y que vinieron desde otros países para estar en la Mega XP, poder compartir mesa con ellos, conocer a nuevas personas, la verdad me hubiera gustado poder jugar más, pero también la asistencia a la expo fue bastante, estoy seguro que varios de los diseñadores no me van a dejar mentir, muy constantemente tenían gente en sus mesas probando sus juegos, platicando con ellos, realmente yo para intentar llegar y sentarme a playtestear o conocer algunos de los juegos como lo había hecho la Mega XP pasada, no era tan sencillo, sí tenías que estar esperando. La verdad que sí me gustaría pedirle algo a los diseñadores, yo sé que algunos de ustedes sí lo hacen, pero fabriquen demos de unos 15 minutos, den rondas avanzadas, acomoden el tablero de tal manera que en esos 15 minutos me puedo llevar una buena idea de qué tanto es tu juego. Si ustedes quieren que la persona se siente y juegue su juego completo, va a ser un poquito difícil o van a tener menos exposición, en especial si sigue creciendo y la asistencia va subiendo. Y la verdad creo que es una de las cosas más valiosas que hace la Mega XP y que también hizo la Rage en su momento, en donde se le da un espacio a los diseñadores mexicanos y quién sabe, ojalá algún día podamos tener una industria de diseño de juegos de mesa mexicanos bastante sólida. Quiero hacer mención de lo que sí pude probar, desde luego la nueva edición de Weapon Wars, tenía que probarla ya que estaba mi carta. Pude hablar un poquito con Saúl para tener una visión más nueva de Patria Libre, con algunas modificaciones, incluso de mi video pasado que ya se le realizaron al juego. También pude jugar Eris de Rubén de Moneta Games, el cual es un juego de deducción social que todavía está dando unos pasitos en su versión demo, pero que tiene algunas ideas bastante interesantes. También pude volver a probar el Orso Bala, ahora sí, en la versión en físico, viendo todas las miniaturas que hay. Y un jueguito que no pude probar, pero que sí me dieron la versión demo, es Mayambit. Así que estén pendientes, esta todavía es la versión súper beta, pero de todas formas quiero mostrarles algunas cosas. A lo mejor en un post de Instagram les pongo fotos, les comento un poquito del juego, y cuando haya reglas actualizadas y componentes pues más cercanos a la producción real, desde luego que se los voy a compartir. Es un Roland Bright bastante sencillito, tengo que probarlo todavía, pero pues está inspirado en el universo de Wildlife, así que sabes que se va a ver muy bonito con los zorritos y animalitos que hay en ese universo. También pude ver finalmente la versión en físico de Hitodama, que es un juego de Lighthouse Games, que la verdad se ve hermoso y llama bastante la atención. Pude probar alguno de los juegos que tenía Tecolote Games, que la verdad fue con todo el Amiga XP. Traía cuatro juegos de los cuales no pude probar todos, pero se escuchaban muy buenos comentarios al respecto. También estaba Gaming Hall, que desde luego tenían Tattoo Brawl, y alguno de sus otros juegos que están testeando. También estaba Draco Studios y Detestable, que estaban mostrando pues la calidad que ya nos tienen acostumbrados con sus componentes y miniaturas. Y hablando de la industria de juegos de mesa, tengo que agradecer a mis amigos de demasiada interacción, en especial a Majo de Majuegos, que fue quien tuvo que cargar estos juegos. Y es que me trajeron dos jueguitos peruanos. El primero de ellos es Alicad, en donde vas a estar compitiendo en carreras de bicicletas clandestinas. Y el segundo de ellos es Humboldt, en donde pues vas a tomar el rol de alguno de estos exploradores y vas a ir viajando por América, descubriendo varias especies de animales y otras cosas. Es un euro de intercambio de recursos, que pues la verdad es que la caja está de muy buena calidad. No sé si se alcanza a ver, ahí está el barniz V. Y pues nada, son jueguitos peruanos a los que quiero echarles un vistazo y compartirlos con ustedes. Y si es algo que les llama la atención, pues también que conozcan más sobre estos juegos. Y ahora sí, a lo que de seguro muchos están esperando, ¿qué te trajiste de la Mega XP? Lo primero, tengo que decir que es culpa de Mario, de Two Player Talk, Two P Talk, el podcast en el que hace poco participé. Pero es que él me vendió muy bien Clinique. Realmente nada, necesitaba una patadita para que me terminaran de empujar. Y me traje bastantes expansiones de Clinique. Todas están en esta sola caja, porque tuve que sacarlas de sus cajas para que todo ocupiera en una y tener más espacio. Es un juego del que les quiero hablar, pero necesito jugarlo todavía más. Pero créanme que es un juego que si todo sigue como va, muy probablemente va a estar muy alto en mi top de juegos de este año. De AEG me traje The Guild of Merchant Explorers, un jueguito... Podría decir que es un Roland Bright sin ser un Roland Bright. Muchos de los elementos que encontramos en este tipo de juegos los vamos a encontrar aquí. La verdad es un juego que he disfrutado bastante. Comenta aquí abajito si te interesaría saber más al respecto en alguna reseña. Fiel a mi jugón euro, tenía que traerme alguno de este estilo. Me traje Messina 1347. Y finalmente me traje Crio, el cual era un juego que ya quería desde hace bastantito tiempo. Es un Worker Placement que vas a ir mejorando tus trabajadores cuando regresan. Y al mismo tiempo tiene un poquito de Take That. La verdad es que se ve muy bonito en mesa. Ya lo probé un par de veces. Me gusta mucho. Creo que tengo que darle alguna que otra jugada en especial por toda la modularidad que te permite. Pero también comenta si te interesa saber más sobre Crio. No puedo dejar de decir que gracias a esta expo, la verdad me he vuelto a enamorar del hobby. No quiere decir que no lo disfrutara, que no me encantara tener los juegos de mesa y jugarlos, sino que este aspecto social siempre es bueno tener ese recordatorio. Que al menos para mí una de las cosas más importantes de este pasatiempo son las personas. Y dicho eso, quiero aprovechar para agradecer a todos ustedes que se tomaron el tiempo de ir a platicar conmigo, de saludarme, de tomarse una foto. Que por cierto, si se tomaron una foto, etiquétenme para también poder compartirla. No sean así. Pero quiero agradecerle de verdad a todas esas personas que una o dos palabras o todo un ratito estuvimos platicando. También a todos los que comentan, a todos los que me mandan mensaje por Instagram. Todos ustedes creanme que a veces, aunque les conteste tarde o parezca un poquito distraído porque lo soy bastante, aprecio muchísimo su tiempo y la verdad es que me dan bastante energía para continuar haciendo esto. Y bueno, eso es prácticamente todo lo que quería compartirles de mi viaje a la Mega XP. Pero bueno, si tú fuiste a la Mega XP, comenta aquí abajito qué te pareció, qué te gustó, qué no te gustó, de qué crees que me perdí. Y si no fuiste a la Mega XP, comenta aquí abajito por qué, si te gustaría ir al siguiente año y como qué te gustaría encontrar ahí. Y desde luego, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita. Y desde luego, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!